¿Cómo está mi reina y todos los caballeros que nos acompañan esta mañana de martes? Seguimos con el tema y vamos a esperar que se empiecen a conectar, ya empezaron a conectarse, muy bien. Usted tenía una tarea el día de hoy, hemos estado hablando durante la semana pasada y esta, estamos hablando sobre el balance. Ya empezamos un poquito esta semana, ya vamos a empezar como a estructurar un poco más este plan de acción, ¿sí? Así que manifiéstense, por favor, para empezar. ¿Qué tal, Chaires? Muchísimas gracias. Trejo, que ya está aquí. Cintia, Adriana, Fausto, Marisol. Bien, ¿ya tienen su libretita? Bueno, pues eso es súper importante porque dicen que más vale una pálida tinta que una ferviente memoria. Y como estos son trabajos que necesitamos nosotros hacer y tenerlos aquí en lápiz o en pluma, como usted quiera, con algún papelito en donde usted lo tenga, tenga la oportunidad de anotarlo, para luego irlo armando. Ahorita ya empezamos así como a armar. Usted tenía una tarea para el día de hoy. Y era el filtro con el que usted quisiera empezar a construir el próximo año, ¿sí? El filtro que usted quizás no lo tiene tan claro, que usted ha vivido con este filtro durante este año y los años pasados, pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo consciente. Y yo decía, busque, yo le compartí el filtro, el mío, que es equilibrio emocional, paz interior, trascendencia, integración. Esos son así como, ese es mi filtro. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el que usted construyó? Y usted dice, híjole, no tengo ni la menor idea. Yo le decía, algo que no sea muy tangible, que no sea material. Porque si yo utilizo el filtro de esta fundita, el día que se me pierde la fundita, pierdo el filtro. Pero si yo estructuro un filtro desde el interior, desde lo que para mí, no lo voy a dejar olvidado en ningún lugar, sino que lo voy a cargar siempre conmigo, que es parte mía, bueno, pues no hay manera de que lo pierda. ¿De acuerdo? Ah, que no lo considere y que no lo tome en cuenta es otra cosa. Pero de que lo pierda, no. ¿Sí? Entonces, le dejé este filtro. Y le dije, mire, enfóquese en algo que usted quiera hacer, hacer o tener. Y sobre eso, nosotros vamos a ir trabajando. Espero que usted ya lo tenga. ¿Sí? Y de esas cosas que yo le dije, haga una lista como de 10, va a seleccionar las 3 más importantes. Eso también se lo dejé de tarea el día de ayer. Espero que ya lo tenga. Y si no, anótelo o ponga después nuevamente el programa para que usted lo haga y le quede un poquito más claro y lo pueda hacer así con lápiz. Si lo quiere hacer en pareja, sí, sería bueno compartirlo, pero no lo hagan juntos. Es como hacerlo cada quien por su lado, seguir las instrucciones y hacerlo cada quien por su lado, porque eso les va a dar una visión en conjunto, pero de manera individual. Sí, los dos estamos haciendo este trabajo, pero cada quien tiene sus propios proyectos. ¿De acuerdo? Eso es lo que les dejé el día de hoy. Y si alguien lo quiere compartir, bueno, perfecto, lo tomo como ejemplo para lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Saludos a todas las personas que ya se están conectando. Este, a ver. Ok. ¿Sabe qué hora traigo? Como taquicardias. No sé. No vaya a dar el cardíaco. Reni no, ya hay al 19. Pero sí traigo así como taquicardias. Saludos desde Toronto. Ay, mi reina. Están pasando un frío, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues calorcito desde aquí, desde Phoenix también. Bien, saludos a todos los que están por aquí. Ay, bueno, ahora el cabello fue de verdad. Arkansas, un saludo. A ver, este, aquí, aquí. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Bien. Listas. Y listos también para todos aquellos caballeros que están como conectándose. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí sí necesito que usted apunte. Porque de las tres cosas que usted seleccionó, de hizo una lista de ser, hacer o tener, que iban a ser sus filtros, usted va a elegir solamente tres. Elegir tres. Sé que muy probablemente después de lo que platiquemos el día de hoy usted las cambie. Probablemente puede ser. No importa. Se vale. Se vale. Y es más, le quiero decir y le voy a desventajar un poquito de la conferencia que vamos a tener el 21. Lo que vamos a diseñar el 21 no es hoy y para siempre. Porque necesitamos tener la flexibilidad de que dependiendo a veces de las circunstancias, tenemos que hacer una modificación. Y yo lo pongo, hemos hablado mucho del hogar interno, de ordenar el hogar interno. Ahorita es como proyectar el hogar interno. Muchas veces cuando nosotros hacemos un proyecto de una casa o de una fiesta o cuando proyectamos algo, no empezamos de la nada. Empezamos con una idea vaga. Esa idea posteriormente se va a consolidar como una intención. Porque ya cuando lo tenemos clarísimo, la intención, quizás las acciones nos lleven, siempre y cuando no se pierda la intención, algunas acciones van a tener que irse modificando. ¿Por qué? Por las circunstancias, por la situación que ahorita vivimos, por lo que llegó de afuera, porque a lo mejor no me siento con el ánimo. Pero la intención no cambia. Lo que va a cambiar probablemente va a ser algunas modificaciones que tendremos que hacer al proyecto. Y al final del año, usted lo va a revisar y va a decir, mira, lo seguí tal cual. O hice algunas modificaciones y no se perdió la intención. Que eso es lo que yo, este, es como mi objetivo, ¿no? En la conferencia vamos a tener mucho más claro, pero por eso vamos a irlo trabajando desde ahorita. Tener muy clara la intención. Esto que usted va a elegir aquí, probablemente, una vez que empecemos a hacer todo el proceso, lo quiera cambiar y es totalmente válido, ¿eh? Porque es lo que nos va acomodando. Yo ahorita le pregunto, de estas tres que usted seleccionó, lo más importante es tener la intención de cumplirlos. Y a eso se le llama compromiso, ¿sí? Necesitamos preguntarnos, ¿realmente estoy comprometida a conseguir estos tres filtros con mantenerme equilibrio emocional independientemente de las cosas que pasen? De siempre apostarle por mi paz interior. De ir, que todo lo que haga me lleve a trascender a mí como persona y que contribuya a la humanidad. Realmente me quiero comprometer a eso, porque si no, entonces le cambia, ¿de acuerdo? Si usted no se siente como seguro de poderse comprometer, entonces lo va a modificar. Se vale. No es, no está mal, no es que haya hecho mal el ejercicio, se vale. Porque necesitamos tener esta flexibilidad. Lo que sí que le debe de quedar clarísimo es comprometerse con esto. Me puedo comprometer, y luego me pregunto, ¿me puedo comprometer de verdad que independientemente de lo que pase, siempre voy a apostar por mi equilibrio emocional? ¡Ay, claro! Yo sí, ¿eh? Yo sí. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Porque si yo no tengo un equilibrio emocional, mi mundo alrededor, mi trabajo, mi persona no funciona. Bueno, yo no puedo funcionar, pero a lo mejor usted sí. Entonces, aquello que usted seleccione debe de quedarle muy claro si de verdad usted está dispuesto a comprometerse. Y a lo mejor en el camino usted va a hacer alguna modificación. ¿Cómo me voy a comprometer? A ver, bueno, nadie decimos, me voy a comprometer con mi celular todo el tiempo. ¿Verdad que no? Sin embargo, si a usted se le olvida, se regresa a su casa por él. La mayoría de las personas así lo hacen. Si a usted se le olvida, se regresa por él. Quiere decir que ahora el celular es parte integral de su vida. ¿Verdad? Ah, bueno. Pues entonces, comprometernos con esto es convertirlo en parte integral de mi vida. Eso es compromiso. No es prometer, prometer. No, no. Es convertir esto en parte integral de mi vida. Y luego, comprometerme de una manera consciente que voy a hacer lo necesario para que no me mueva yo de aquí. Le voy a poner un ejemplo. Voy a tomar, porque no me lo han compartido ninguno, voy a tomar el mío. Vamos a empezar con el equilibrio emocional. Me comprometo con mi equilibrio emocional. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. No me importa. Si lo que voy a hacer o lo que, o donde estoy, no me proporciona equilibrio, recojo mis calzoncitos y me voy para otro lado con la fiesta. ¿Sí? Pero a ver, me llega una oportunidad de trabajo en donde voy a ganar una la nota. Una la nota. Pero esto implica moverme, cancelar algunas cosas, andar muy estresada en el tiempo, dejar a las personas que amo, no tener ese contacto con las personas que yo amo, con mi perra, con mis amigas, con la familia que veo. Pero esto, todo eso, me va a proporcionar equilibrio, estar lejos de mi familia, dejar a mi perra encargada, no estar en mi espacio. Le va a sumar, híjole, pero vas a ganar una la nota soltero. Te están ofreciendo una super lana. Sí, pero luego yo reviso mi proyecto y digo, entre mi filtro, no estaba hacerme millonaria en 2019, digo, el dinerito está padre, pero en mi caso, no a costa de mi paz interior y de mi equilibrio emocional. ¿Sí? Y entonces, no me dejo tentar por esa gran oportunidad de trabajo, porque voy a perder otras cosas que para mí son más importantes. Sí, eso es prestar la atención requerida, tener un enfoque consciente y creativo, porque a lo mejor digo, bueno, probablemente si lo tome, si esto y esto y esto, lo puedo rescatar. Si me puedo llevar a mi perra, por ejemplo, a donde yo me vaya a ir a trabajar, ahora que trabajo por redes, bueno, si hay internet para poder seguir haciendo lo que me encanta, probablemente, si se dan estas condiciones. Si a donde voy a vivir aceptan un perro, sí, quizás, entonces podría yo hacer una modificación. Pero fíjese bien cómo no nos fuimos de entrada por la oportunidad de trabajo. Sí, a veces nosotros lo vemos como oportunidad, porque no alcanzamos a filtrar, ¿sí? A filtrar esta información que nos llega, esta oportunidad que nos llega, a través de lo que yo elegí conscientemente. Y entonces, dejo de elegir esto otro conscientemente y ahí es en donde nos perdimos. Si usted revisa lo que hicimos la semana pasada, muy probablemente los eventos negativos, aquellos que nosotros pusimos como negativos, lo que hay detrás es que por una satisfacción, a una necesidad encubierta inmediata, dejé de lado este filtro que es parte integral de mi vida y que yo, nadie más que yo, lo traiciono. ¿De acuerdo? Por eso, ahora que nosotros construimos conscientemente y que podemos decir, ok, conscientemente me quiero comprometer a esto. Y claro, cuando yo digo conscientemente significa que voy a tener esta conciencia enfocada para, ahora, ¿qué requisitos se requieren para tener una conciencia enfocada? Bueno, primero, imaginarme, pero de una manera vívida, de una manera en donde yo conecte con mi cuerpo, porque el cuerpo es súper sabio, ¿eh? Donde yo me imagine vívidamente asociada a este cómo me voy a vivir allá, ¿sí? Y si voy a obtener el resultado que yo espero y entonces lo consulto conmigo, no con mi viejo, no con mis amigas, no voy a ir a que me lean el caracol y el tarot, ni voy a ver qué dice mi ángel, ni cómo está prospectado mi horóscopo, no, no. Yo, conmigo, lo primero, eso es una conciencia enfocada, imaginarme vívidamente si yo estoy en esta situación y obtengo el resultado deseado, cómo me siento. Eso es una conciencia enfocada, ¿eh? Imaginarme de entrar. Y luego, tener un claro entendimiento, no irme con supuestos ni con fantasía, ¿sí? No irme con supuestos y con fantasía de, no, bueno, pero es que a lo mejor no. Tener un claro entendimiento del proceso que voy a llevar a cabo para hacer esto. Es, ¿cuál es el proceso que requiero hacer paso por paso? Paso por paso. Por ejemplo, me dicen, mira que tienes una oportunidad de irte a trabajar a otro país en donde te va a ir económicamente muy bien, pero, pues, no vas a poder estar viniendo cada lunes y domingos, ¿sí? A lo mejor durante seis meses, un año, no tengas la oportunidad de venir a estar aquí quince días con tus seres queridos o con tus amigas, ¿no? Entonces yo digo, ok, voy a estar en ese lugar, me imagino vívidamente cómo lo voy a, cómo me voy a sentir sin ver, sin estar, qué va a suceder con mi casa, cómo me siento yo con eso, y lo checo. Esa es conciencia enfocada. Y luego, ok, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues necesitaría rentar mi casa, qué va a pasar con mi ofi, porque esto no es perene, ta, 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 ta. Tener claro, claro, pero clarísimo el proceso. Mire, el otro día, platicando con una persona, decía, no, es que yo, definitivamente, si yo estuviera con ella, yo la mantendría al cien por ciento, al cien por ciento. Yo no permitiría que, pues, eso de mitad tú y mitad yo, no, 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 los hombres, yo, yo, no, 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 no me gustaría esa parte. La otra mensa, ya sabe, bien, creí. Dije, ah, muy bien, oye, qué pan, digo, de, dicen que de bien intencionados y tragones están llenos los panciones, ¿verdad? El que dan lo poco, mi reina, dan lo mucho. No necesitamos casarnos y vivir juntos para que me mantengas al cien. Si tienes ese plan conmigo y vamos a suponer que yo me voy de viaje, pues, como con cuánto me vas a regalar para que yo vaya a mi viajecita, ¿no?, por ejemplo. O si yo necesito un medicamento, pues, tú me lo compras, ¿verdad? O si voy a ir con el médico o necesito hacerme algún estudio y, pues, tú y yo, tú estás pensando en mantenerme al cien por ciento, pues, me acompañas al médico y, ¿qué crees?, a poquinas con el tratamiento, ¿no?, con el estudio. Digo, ¿para qué nos esperamos, chato, a vivir juntos? El que den lo poco, reina, den lo mucho. Yo no puedo pensar que ya que vivamos juntos, entonces, sí. Que ahorita no soy tu vieja, que ahorita no tenemos una relación. ¿Para qué te esperas a que estemos juntos? Esas son fantasías. Ay, sí, es que cuando yo esté allá me van a ayudar con la renta. Y, sí, me van a cuidar a mi perro. Y, sí, me van a acomodar, van a venir y me van a cuidar mi casa. Y me van a regar mis plantitas, así como yo, van a sacar las orquillas y las van a meter y van a... No. Lo van a hacer a lo mejor algún tiempo. Y lo van a hacer si yo pago. Y lo van a hacer si yo superviso a alguien a quien le estoy pagando, que yo le diga, mira, me supervisa que de verdad me riegue mis plantitas. Porque, mi reina, si estando aquí estoy viendo que están regando mis plantas con cubeta, digo, ¿y por qué no saca la manguera que está a un lado? Si supervisando hacen lo que se les pega a la gana, ahora imagínese si yo me pongo a pensar que alguien o que la señora es tan comprometida que lo va a hacer. Claro que no. Claro que no. Porque si algo aprendí yo en el año es que necesito trabajar en mi autonomía y no me puedo sostener con alguien bajo una promesa de. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le digo claro entendimiento del proceso que se requiere para esto que yo estoy planeando, es desde ahí. ¿Qué es lo que yo voy a tener que renunciar? ¿Qué es aquello que yo voy a tener que hacer? ¿Cómo es el proceso de cambio? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuántas veces voy a poder venir a México o no? ¿Sabe? Esa situación no nos podemos ir con la finta reina. Lo mismo, por eso le digo, lo mismo es para vivir en pareja, porque nos pueden prometer muchas cosas. ¿No? Bueno, dicen que el prometer no empobrece, ¿verdad? Pero si nosotros volteamos para atrás y vemos el año que vamos dejando y decimos, mira tú que yo le creí, y luego andamos cantando, él me mintió, él me dijo que no, yo le quise creer. No había ninguna señal de que eso fuera cierto, pero yo le quise creer. No le puedo echar la culpa a nadie. Y ahorita usted, de verdad, de verdad, créame, tiene muchas herramientas para sobre lo tangible, sobre lo real. ¿Sí? Sobre lo real. Y luego, siguiente pregunta es, tener la voluntad. Decía, creo que fue Einstein el que dijo, hay una energía mucho más fuerte que la luz y la no sé qué, y la máquina de vapor, y se llama voluntad. La voluntad de comprometerme con este proceso en tiempo, en esfuerzo, en enfoque y en prioridad. Apúntele, mi reina. Voluntad de comprometerme en tiempo, en esfuerzo, en enfoque y en prioridad. Es decir, lo voy a poner como prioritario en mi vida. Y si yo requiero de cierto tiempo, todos los días en la mañana, cinco minutos, no se tarda uno más, ¿eh? Cinco minutos para decir, a ver, ¿cuál era mi propósito de este año? ¿Cuál era ese filtro que yo iba a poner? Me reviso. Ese es tiempo de pérdidas. O decirle a alguien, a ver, dame unos minutos, déjamelo pienso y yo te lo confirmo mañana. Déjame pensarlo y darme ese tiempo. Y enfocarme y sacar mi librequita y revisar. Yo había propuesto tal, ¿qué pasaría si yo me desviara un poco? Si usted no tiene la voluntad para eso, le voy a decir que el próximo año, si hacemos balance y Dios me permite estar aquí, se va a dar cuenta que a lo mejor no lo logró. ¿Pero por qué? Porque no tuvo esa voluntad. Hay cosas que tenemos que recordar para poder llevar a cabo esto. Tener una vida exitosa, y no estoy hablando de fama ni de estatus, no, sino, para mí una vida exitosa es vivir congruentemente sintiéndome bien. Porque puedo vivir congruentemente sintiéndome jodida. Pero vivir congruentemente sintiéndome bien, respetando este filtro. Para poder hacer eso, necesitamos tiempo extra. Tiempo extra para dedicarme a revisar. Tiempo extra, le estoy hablando cinco minutos, ¿eh? No le estoy hablando, me voy a pasar toda una tarde. Cinco minutitos. Enfoque, un enfoque fino, delicadito, ¿sí? Un mayor propósito o deseo de verdad de convertir esto que estamos planificando en realidad, en una prioridad. Que esto va a ser prioritario en mi vida. Porque si no, son notas que tenemos que recordar, ¿sí? Comprometerme con mi poder de elección. Darme cuenta que soy yo la única o el único que decide. Que no me voy a poner en manos de alguien más por más promesas que me hagan. Hay un refrán, pero me da pena decirlo. No, aunque no esté en la radio, no sé, me da vergüenzita decirlo, ¿qué le digo? ¿Sí? Y luego, integrar a mi parte del día a día todo esto con lo que estoy trabajando. Son las notas que tenemos que recordar. Se las digo para que las apunte. Número uno, tiempo extra. Yo le había dicho, hay cuatro elementos dentro de la voluntad. La voluntad no es la fuerza de voluntad. Cuando nosotros pensamos en fuerza de voluntad, ya desde ahí la jodimos, ¿por qué? Porque estoy pensando, cuando yo hablo de fuerza, es que hay algo frente a mí que está en contra. ¿Sí? Que está en contra. Simplemente la voluntad. Y la voluntad es toda esta energía enfocarla como rayo láser a un punto. La voluntad de tener tiempo, esfuerzo, enfoque y tener esto como prioridad. Espero ya lo haya apuntado. Tiempo, esfuerzo, enfoque y tener este proyecto como prioridad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tiempo extra. Enfoque delicadito. ¿Sí? Comprometerme con el poder de elegir a favor de lo que yo estoy planificando ahorita. Y luego, integrarlo, todo esto, como parte de mí. Entonces, preguntas para usted. Ahorita que ya tiene todo esto. Preguntas. Si no lo está haciendo, ahorita junto conmigo, apunte la pregunta y luego la revisa. Esto que usted quiere, este filtro con el que usted quiere manejarse el próximo año, ¿será una prioridad en su vida? Si hay algo. Número uno, empieza con usted y termina con usted. ¿Está aquí adentro o es como la fundita? La tengo aquí afuera. ¿Sí? Si está afuera, cámbiale. No nos sirve. Eso no nos sirve. Si hay otra persona implicada para que esto se dé, no nos sirve. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. ¿Esto que usted quiere, está dispuesto a que sea una prioridad en su vida? Y dos, ¿está dispuesto a pagar el precio en tiempo y en esfuerzo para lograrlo? En tiempo y en esfuerzo. Es lo único. No es voy a cambiar este, voy a, el precio que voy a pagar va a ser, no, nomás es cuestión de tiempo. Si usted está dispuesta a dedicarle cierto tiempo. ¿Sí? Nada más. A ver, déjeme veo que tengo por aquí. Me gustaría asistir a la conferencia. Ah, me dijo el chico que ya tanto en Instagram como en Facebook está la dinámica para participar en el sorteo de estas cortesías. ¿Sí? En el sorteo de estas cortesías. Entonces, bueno, pues para que usted se eche un clavadito ahí en Instagram y en Facebook para ver cómo. ¿De acuerdo? Dice, no, Paula, no conozco a nadie con esas características que tú me pides. Sorry. Ok, Carla, integridad, paz mental, amor propio. Bien. Perfecto. Ahora, haz todo esto que acabo de decir. Se me hizo poquito tarde, no importa porque lo puedes volver a escuchar. Se queda montado aquí en Facebook y todavía los de este año se van a montar a YouTube. Les tengo una sorpresa para el próximo año en el canal de YouTube. Desde Luxemburgo, Jessica. Allá es tarde, ¿verdad? Allá ya están en la tarde. Hay de, saludos desde Puebla, Susana García, a ver, a ver, ¿qué más? Presente. Sí, Esperanza Islas, comunícate al consultorio. Sí tenemos el dato de Claudio. Comunícate. El teléfono del consultorio es 3344-5866 y terminación 77. ¿Cuándo viene a la Ciudad de México? Híjole, cuando me inviten. Ya sabe que yo estoy puestísima, ¿sí? A ver, uno de mis filtros es tener paz. Con ese, nada más, aplica todo esto que acabamos de decir, mi reina, ¿sí? Ok. Buenos días, Rafa. Gracias por el libro, Rafa. No lo he descargado todavía, pero muchísimas gracias. Ángeles desde Michigan. Dice, estoy feliz porque es la primera vez que la puedo ver en vivo. Mira qué padre. Dice, me acaba de dar justo en el clavo. Me ofrecen un trabajo donde gano más, pero tendría menos tiempo para mí y para mi hijo. Cuestión de pensar. ¿Sí? Hay que priorizar. Ahora, fíjate qué padre. Vamos a hacer lo siguiente. Tú, por ejemplo, que te acaba de llegar este ofrecimiento, revisa lo que has trabajado, ¿sí? Y checa si dentro de tus prioridades es el dinero o el tiempo con tu hijo. ¿Sí? Desde Dayton, Nevada, un saludo para ti. Blanca, ya se conectó Blanquita, Gloria, tema súper buenísimo. Qué bueno que le gusta a mi reina. Ceci dice, ¿estás oyendo, Gabriela? A ver, muy bien. Hay que lo diga. Ay, es que está medio corrientito, pero es verdad. Se lo voy a decir porque a cómo me lo han pedido. Dicen, con sus disculpas, ¿eh? la verdad. Dice, prometer hasta meter, porque ya metido, te olvidas de lo prometido. Así que para prometer, dicen que el prometer no empobrece. ¿Verdad que está feíto? Pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Ah, muchísimas gracias, Rafa. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad de la energía atómica, la voluntad. Eso dijo Albert Einstein. Sí que lo diga. Ya lo dije, ya lo dije. A ver, dice, la vaca, pues está así como ligero, pero este está más fuerte. Y es que la verdad, ¿eh? Nos prometen y nos prometen, y nosotros nos creemos las promesas, y la verdad, dejamos de ver lo que es real, lo que es prioritario. A ver, déjeme ver qué más tengo, por aquí. A ver, alguna pregunta. Le doy el, el WhatsApp con muchísimo gusto. Es 30, triple 3, 4 50, 88, 88. Triple 3, 4 50, 88, 88. Bueno, a ver. Alguien me mandó una foto. Pati Pasteles se llama. Fíjeme veo, ha de ser algún, algún, ah, mira, la tarea, muy bien. A ver, vamos a ver la tarea, a ver qué nos, qué nos pone aquí con la tarea. Nomás deja que se descargue, porque no está conectado. ahí está. Madre santa, a ver. Querer una familia feliz. Esa se construye, la felicidad es algo que se construye. Hacer muchos pasteles y tener una casa. Muy bien. Sin embargo, Muñe, la instrucción fue, vete un poquito más para atrás, no importa, este a veces es así como el principio. La instrucción fue, ¿qué te proporcionará? Porque esto es algo material. Es algo material. Yo hablé de un filtro que fuera, un filtro que fuera como, como algo que no tuviera algo material y tangible, sino algo interior. ¿Qué te proporcionaría tener una familia feliz? ¿Qué te proporcionaría tener muchos pasteles? Mucho dinero. Y si tú tuvieras mucho dinero, ¿qué te proporcionaría tener mucho dinero? ¿Qué te proporcionaría tener una casa? Busca el valor. Busca el valor porque ese va a ser tu filtro. ¿De acuerdo? Ese va a ser tu filtro. Si pudiera dar el cuentito de los tres regalos, que dijo en Navidad. Rocío, yo, ya me conoces, que tengo una maravillosa capacidad de olvido. Yo la verdad aquí es, no me acuerdo, si me lo, más o menos me dices de qué se trataba, con muchísimo gusto, este, te lo, te lo doy, te lo digo de nuevo. Ok. Ay, qué padre, Jessica. Dice que en Luxemburgo ya es de noche y que nos escucha. Monterrey, un saludo para Monterrey, mi Monterrey, querido. Ok. A ver, ¿en qué necesitamos tener cuidado con esto que nosotros hicimos? ¿En qué necesitamos tener cuidado? En desviarnos por la rutina. A veces la rutina nos come. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que nos coma la rutina. Por eso, es súper importante tener un tiempo extra todos los días para checarlo. Ya le diré en la conferencia algunos tips para que lo tengamos así como siempre muy presente, ¿no? Dos, tener cuidado con los hábitos y las necesidades cotidianas. Hay que tener cuidado con esto porque esto nos puede distraer de lo que nosotros estamos aquí planificando. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es ok, la necesidad cotidiana, los hábitos, y la rutina. Es algo que podemos nosotros, por donde nosotros nos podemos perder. Y entonces vamos a empezar a diseñar un plan de acción, pero esto lo vamos a hacer en la conferencia, este plan de acción que nos va a ayudar. ¿Para qué nos ayuda tener un plan de acción? Un plan de acción nos va a dar ciertas pautas. Así que yo le pido que se lleve una libretita para que haga las anotaciones necesarias y pertinentes el día de la conferencia. La conferencia es para aquellas personas que no saben de qué estoy hablando, el 21 de junio, que es el día del solsticio de invierno, que es el momento propicio para crear, vamos a tener esta charla que se llama Construyendo mi próximo año, pero que le va a servir para todos los años futuros, y para cada vez que usted tenga un proyecto, le va a servir esta instrucción. Ya tiene este preámbulo durante estas dos semanas, si no me hubiera llevado muchísimo tiempo porque todo esto es un taller, entonces ya tenemos algo, ¿no? Que hemos estado trabajando. Va a ser el 21 de diciembre en Casa Loyola, 7 de la noche. Casa Loyola está en Lope de Vega 265. Los boletos los estamos vendiendo aquí en las oficinas, nuestras oficinas, y el teléfono de las oficinas es el 33 44 58 66 y terminación 77. Y también a través de nuestro teléfono celular, que después del programa se convierte en teléfono celular, que es triple 3 450 88 88. Vamos a dar cortesía, sí, vamos a dar cortesías por Instagram y por Facebook. La dinámica ya está en Facebook para que usted lo revise, y se va a hacer así, ¿sí? Ok. Una de las preguntas que me han hecho por inbox es, esta confusión, y ahorita ya llego así como a aclarar las dudas que tenía, porque tenía primero que exponer el tema. La confusión que hay entre la meta y la pasión. Bueno, se lo vuelvo a repetir. Una meta es el resultado deseado. Esa es mi meta. Una pasión es los amores de la vida. Es, por ejemplo, algo que cuando yo lo estoy haciendo, el tiempo se me pasa volando. Algo que disfruto muchísimo hacer. Esa es mi pasión. A lo mejor mi pasión no es tener una casa cuando yo lo veo, que tengo que pagar previar y todos los servicios, y que ya el casero no me va a arreglar la humedad que se hizo, y que voy a tener que pintar y darle su remodeladita cada cuando y cuando. A lo mejor eso no me apasiona. Pero sí me apasiona, por ejemplo, el trabajo que hago, por lo que genero recursos para poderme comprar una casa. Entonces, la pasión son nuestros amores. es el proceso con lo que yo vivo en el día a día. Ojalá viviéramos siempre una vida apasionada. Las metas son el resultado deseado. Y el objetivo es la intención, es el para qué quiero esta meta. Y vamos a darnos cuenta que los tres se conjuntan. Yo necesito, para poder realizar aquello que yo quiero, aquella meta, yo necesito llevar a cabo actividades que me apasionen, porque si no voy a renunciar. Y tener muy claro el objetivo de para qué lo quiero, porque en muchas ocasiones, es muy probablemente yo no consiga la meta deseada, pero sí se cumplió el objetivo. ¿De acuerdo? Sí se cumplió el objetivo. Entonces, por eso es importante tener claridad en esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lo puede uno tomar en línea? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿La conferencia? No. ¿La satisfacción cuenta como valor? Sí, Sandra. Sí. ¿La conferencia no se puede tomar en línea? Vamos a estar haciendo algunas transmisiones cortas durante la conferencia, pero no se puede tomar en línea. ¿Mi filtro será trabajar mi espiritualidad? Ah, entonces, podrías mirar. Cuando yo digo trabajar sobre mi espiritualidad, ¿te acuerdas que dije que era, uno de los requisitos era hacerlo parte integral de mi vida? Bueno, entonces probablemente, primero definas qué es espiritualidad para ti, porque a lo mejor tienes una concepción muy ambigua. ¿Qué sería para ti la espiritualidad? ¿Qué sería trabajar? Y mucho más fácil para ti, Emma, para que te quede claro. Por ejemplo, decir, ¿cómo me voy a sentir una vez que yo haya concluido mi trabajo en la espiritualidad? ¿Sí? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo me voy a sentir? Es decir, ¿cuál va a ser la vivencia que yo voy a tener de la vida? ¿En qué va a cambiar mi vida? ¿De acuerdo? Y entonces eso te va a dar un poquito más de, como de luz y de guía, ¿sí? Ok, objetivo, dar conferencias. No, esa es una meta. Sí, sí. La autorrealización es el objetivo. ¿Para qué vas a dar conferencia para autorrealizarte? Quiere decir entonces que si no das conferencias no te vas a sentir autorrealizada. Está como muy labio. Yo aquí te diría, estamos confundiendo la meta con el objetivo. Tu objetivo sería autorrealizarte. Yo te digo una cosa. Si tú, Ceci, pudieras sentirte realizada sin dar conferencias, ¿lo querrías o querrías dar conferencias de todas formas? Aunque no te sintieras autorrealizada. Seguramente vas a decir, no, yo lo que quiero es sentirme autorrealizada. Si es dando conferencias, está. Entonces, dar conferencias es una meta. El sentido de autorrealización es el objetivo. ¿Sí? Dime si te sirvió esto. Mi filtro será trabajar en mi paz interior. Otra que va a trabajar. Lo mismo, lo mismo. Es cómo, cómo me voy a sentir. ¿Te acuerdas lo que hablamos al principio del programa? Decíamos, una imagen vívida de cómo si ya lo hubiera logrado. ¿Cómo sería tener paz interior? ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Quiero dar conferencias para sentirme autorrealizada. Y te vuelvo a decir, Ceci, si tú te sintieras autorrealizada de otra forma, no dando conferencias, porque aquí es en donde nosotros confundimos la meta con el objetivo. El objetivo es la autorrealización. Esto es mío. Mío. Nadie me lo puede quitar. Dar conferencias depende de muchísimas cosas. ¿Sí? De muchas, muchas cosas. Por eso te decía yo que las tienes como volteaditas. ¿Sí? Así es, Alejandra. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Ok. ¿Alguna preguntita más? ¿Tenemos alguna pregunta más? Déjame ver. Bueno, aquí traigo mis apuntes. Aquí traigo mis apuntes. Ok. Déjame ver. No, esto ya lo dije. No, esto es hasta el jueves. Ok. Esto lo vamos a platicar el jueves. Lo de hoy ya estuvo. Lo que nos tocaba el día de hoy ya lo dimos. Ok. Puntos importantes. Puntos importantes. ¿Sí? Necesitamos, número uno, hacernos la pregunta. Este filtro que puse, ¿estoy dispuesta a comprometerme? ¿De verdad? ¿Really? ¿Y qué es comprometerme? Convertirlo en parte integral de mi vida. Un ejemplo para las que quieren paz interior. Déjame te cuento un chisme. No, 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 no. Que me dijeron que andan diciendo de ti. Y yo en ese momento estoy comprometida que digo, no me interesa saberlo. De verdad es algo que no me interesa saber. Gracias. Estoy comprometida. Porque ese chisme probablemente vaya a mover mi paz interna. Entonces, como yo estoy convencidísima y súper comprometida, desde este momento la convierto en parte integral de mi vida de trabajar en mi paz interior. Y si esto le va a restar, no lo quiero. Y eso es compromiso consciente de hacer lo necesario. Ay, te has vuelto súper rara, amiga, ¿eh? Ya ni se puede echar chal contigo. Y a lo mejor esa amiga se va a ir. Muy probablemente. ¿Sí? Muy probablemente. Pero lo que pasa es que yo tengo mi intención bastante clara. Bastante clara. ¿Sí? Y ahora lo estoy haciendo de una manera consciente. Y a lo mejor utilizo la creatividad. No, no es eso, amiga. Pero estoy haciendo un ejercicio de X. No es que esté rara. Es que el compromiso del día de hoy es no entrarle al chal. Podemos platicar de otra cosa. Yo creo que hay cosas súper interesantes de platicar. Yo tengo muy poquitas amigas, ¿eh? Súper poquitas. Así con mi mano las puedo contar. Pero cada vez que me reúno con ellas, créame que platicamos de cosas súper interesantes. Y no nos comemos a nadie. O sea, es una charla en donde no hay más protagonistas que nosotros. Y es súper padre. Súper padre. Ok. Ahora, ¿qué es una conciencia enfocada? Acuérdese del ejercicio. Necesito tener una imagen, visualizarme ahí en lo que yo quiero lograr. Y cómo me voy a sentir. Pero tener esta emoción vívida. No disociada. No. Ah, pues me veo que traigo un vestido azul y me veo súper chula. No. Es cómo me vivo yo, cómo mi cuerpo respondería. ¿Sí? Y luego tener muy clarito, muy entendido el proceso que voy a llevar. Todavía no le llegamos a esa parte, ¿eh? Nada más vimos algunas cosas. Como por ejemplo, tiene que iniciar y terminar con usted. Porque si alguien le promete, es muy lavil. Muy lavil. Le van a decir y le van a hablar de promesas y le van a decir que cuando estén juntos. O ahora que te vengas a trabajar conmigo. No, eso no depende de usted. Eso no depende de usted. Necesito tener súper claro cómo va a ser el proceso. Y una vez que yo tenga súper claro este proceso, preguntarme. Estoy dispuesta a, en este tiempo, para poder lograr esto, este, vivir con este filtro. Dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, enfocarme y que sea prioridad. Estos cuatro puntos son súper importantes. Entonces, y de lo que yo me tengo que cuidar es de no desviarme por las necesidades de lo cotidiano. No es que, ahora no. Por ejemplo, me dicen, es que ahorrar, yo no puedo ahorrar. Porque luego ya me salió el gasto tal y el gasto tal. Y siempre le digo, el ahorro es un gasto. Lo tienes que vivir como que tienes un gasto fijo. Ni modo que le digas al de la renta, ¿sabe qué? Pues que ahora se me atravesó una necesidad y no le tengo la renta, ¿verdad? Porque inmediatamente te saca tus terechitos a la calle. Es como decir, bueno, hoy, pues híjole, quedé así como tablas, pero puedo pellizcarle 50 pesos al gasto y ahora comemos tortitas de arroz o tortitas de coliflor y hoy no comemos carne y le pude pellizcar. Y hoy ahorré 50 pesos. Ahora no me voy a ir al café ese caro, no me lo tomo, no me lo compro, me preparo yo uno en mi casa y ahí esos 100 pesos ya los puse en mi ahorro. ¿Sí? Es eso. Entonces, estas necesidades cotidianas nos pueden distraer o los hábitos o la rutina. ¿De acuerdo? Ok. Ese fue así como el punto de hoy. Para mi paz interior necesito quitar personas y cosas que no me aportan valor. Bueno, el reto es que a pesar de eso, de que está eso ahí, tú puedas tener la paz interna. Ese es el reto. Pero si ahorita para empezar, ¿te sirve eso? Muy bien. Pero pues bueno, ni modo que salgas con una metrisa, tatatatatatata, déjamelo, desaparezco de mi vida, ¿verdad? Dice, di conferencias, me encantó, pero acá no conozco tanta gente que hable mi lengua y no sé cómo empezar. Ok. Fíjate cómo te sentías siendo paramédico, realizada, te encantó y no necesitabas dar conferencias. Va por ahí también. Padre tema. Ok, ya vamos a terminar nosotros también. Si me cuentan el chisme, no, gracias. Así es, así es. Así es como vamos a empezar. Dice, Patty, autoconfianza, liderazgo, asertividad y equilibrio. ¿Sí? Eso sí dependen de ti. ¿Sí? Eso sí dependen de ti. ¿De qué, oye? ¿Pero por qué hay de? ¿Por qué? Ah, sí, por el chal, no. Dice, a ver si entendí. La paz interior es como cuando por la noche le digo a mi esposo, oye, qué feliz me siento, con mucha tranquilidad, sin sobresaltos en nuestras vidas, sin celos ni sobresaltos, viviendo y dejando vivir. Ándale, Marta, ¿para ti esa es paz interna? Muy bien. Si para ti eso es, eso es. ¿Sí? Bien. Ok, mi reina. Pues entonces, mañana, en punto de las 12 del día, mañana le toca venir a los psicoanalistas, vamos a ver de qué manera integramos el psicoanálisis en el tema de esta semana, pero mañana va a estar aquí, creo que sí, le toca a José Luis, mañana le espero en punto de las 12 del día. Muchísimas gracias, apúntese, venga por sus boletos, tenemos cupo limitado, vamos a tener unos obsequios ahí, no para todos, pero sí para algunas, las personas que nos acompañen. Entonces, este, ya le voy a dar el teléfono de aquí, por si quiere hacer una cita, por si quiere hablar para lo de la conferencia, 33 44 58 66 y terminación 77, y el celular 333 450 88 88, 333 450 88 88, y bueno, este programa se queda en Facebook, y durante este año todavía van a quedar colgados en SoundCloud y en YouTube, porque le tengo noticias, ahora que presentemos el nombre del programa también ahí en la conferencia, de los cambios que vamos a hacer en nuestras redes sociales. Cuídense mucho, mi nombre es Alicia Soltero, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.